El Ministerio de Turismo y Corsatur presenta el siguiente reportaje. A unos 170 kilómetros de San Salvador se esconde una de las joyas de San Miguel para hacer turismo. Se trata de la Laguna de Olomega. En el Cantón La Estrechura usted debe preguntar por Don Chalino Chicas, propietario del restaurante Mirador Portillo. Él será nuestro guía durante nuestra visita a la Laguna de Olomega. Don Chalino, cuéntanos cuál es la oferta que tienen ustedes para los turistas. Bueno, quiero decirles que tenemos la oferta en los recorridos de lancha, como por ejemplo ir a los alrededores de las islas. También podemos ir a ver los humedales de A al otro lado, ya que los paisajes que existen en este lugar son excelentes y únicos del lugar. Viajar sobre este espejo de agua, el más importante de la zona oriental, permite admirar hasta 16 tipos de pájaros, incluyendo esta ave, que por su peculiar sonido es conocida por los lugareños como el pato chancho. En unos 15 minutos en lancha pasamos de San Miguel a La Unión. Ahora llegamos a Olomega en el municipio de El Carmen y vamos a conocer qué tiene para ofrecer a los turistas. Los invito a que vengan acá, yo vendo pescado frito, vendo cocteles, vendo gaseosas, cervezas, jugos y toda clase de bebidas. Le prometo llevarlo a la Estrichura, a la Isla de los Gatos, la Isla de los Chivos, la Isla de Toño, Olomeguiti y Olomegón. El cuestión de las cinco islas de esta laguna se hace por 25 dólares. Son cinco islas las que se encuentran en medio de la laguna de Olomega. En el lugar conocido como Olomegón descubrimos la Piedra del Diablo. Los turistas aseguran que no encontrarán un lugar mejor para pasar sus vacaciones que en Olomega. ¿Cómo es la experiencia de viajar en familia en la laguna de Olomegón? Sí, Néstor, tranquilo. Es bonito porque vamos a pescar. ¿Vamos a pescar? Sí. ¿Vamos a cocinarlo ahí? Sí, ahí lo vamos a cocinar. Nos gusta venir aquí de vez en cuando, hacer una sopita aquí, cada chimbolita. ¿Y todo esto lo han sacado de la laguna? Sí, claro. Este reportaje fue gracias al Ministerio de Turismo y Corsatur.